Mmm, Lizardo, yo quería tocarme una cumbia para el oriente, para mi chelita Mmm, de Colombia con mucho gusto para ti, chino ¡Huepa! Esta es la, esta es la, esta es la cumbia, esta es la cumbia valiente Esta es la cumbia latina, esta es la cumbia valiente Esta es la cumbia latina, hay se exporta de Colombia, para el Japón y la China Hay se exporta de Colombia, para el Japón y la China Esta es la cumbia valiente, esta es la cumbia latina Esta es la cumbia latina, hay se exporta de Colombia, para el Japón y la China ¡Huepa! Esta es la, esta es la cumbia, esta es la cumbia valiente Esta es la cumbia latina, hay se exporta de Colombia, para el Japón y la China ¡Huepa! ¡Suscríbete!